¡Le queda uno a cada una! ¡Atención! ¡Lanza Karime Cabrera! ¡Y Karime Cabrera pone el último discomposición! ¡Pone el punto para el equipo de los contendientes! 5 a 4 a la pizarra y sigue la batalla en el juego por la permanencia. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Potencia y velocidad! ¡Experiencia! ¡Dos que vinieron en la segunda temporada! ¡Hoy luchando mano a mano en este domingo de eliminación! ¡Un caballero del equipo de los famosos o una mujer del equipo de los contendientes! ¡Se puede retirar de la competencia el día de hoy! ¡Domingo de eliminación! ¡Dos que han estado desde el primer día 15 semanas completas! ¡Que vienen por revancha! ¡Saca leve ventaja para ventaja! ¡Al fin el brujo Rafael Soriano! ¡Algunos pocos metros nada más! ¡Retira la bandera aquí! ¡Con la larga zancada! ¡Se recuperó Jacobo García! ¡Y ahora muy parejos! ¡Va a derribar primero Jacobo! ¡Vamos a ver si se recupera! ¡Y quién llega primero al área de la puntería! ¡Llegó primero el brujo Rafael Soriano! ¡Pero simplemente por algunos centímetros! ¡Comienza la puntería! ¡Falla el brujo! ¡Uno para el brujo! ¡Uno para Jacobo! ¡Dos para el brujo! ¡Dos para Jacobo! ¡Uno en cada orificio! ¡Falla el brujo! ¡Tres para el brujo! ¡Tiene que sacar ese! ¡Ya lo saca el brujo! ¡Ya regresa Jacobo! ¡Y ahora debe colocar en el otro orificio! Rafael Soriano ¡Otros trece! ¡Lleva dos Jacobo García! ¡Se confundió! ¡Rafael Soriano tiene que lanzar del otro lado! ¡Lleva dos Jacobo! ¡Lleva dos Jacobo! ¡Lleva dos Jacobo! ¡Le queda uno al brujo Rafael Soriano! ¡Sigue lanzando Jacobo! ¡A la izquierda! ¡Hacia el otro lado! ¡Le quedan dos a Jacobo! ¡Estuvo cerca el brujo! ¡Por la victoria Rafael Soriano! ¡Aquí está el mexicano de Minnesota! ¡Lanza! ¡Y el brujo Rafael Soriano! ¡Pone la magia en el área de la puntería! ¡Celebra al mexicano! ¡Celebran en Minnesota! ¡Celebra a la familia del equipo de los contendientes! ¡Porque acaban de empatar la pizarra 5 a 5! ¡Y el tiempo del brujo! ¡2-0-6! ¡Suscríbete!